Bien, nos encontramos con el señor Carlos Cortés, director del Ballet Folclórico Municipal de José C. Paz, quien nos va a contar acerca de una maravillosa obra. Buenas tardes. Sí, así es. Con el Ballet Folclórico estamos llevando adelante la obra folclórica Cinco Hermanos, que es una obra homenaje a los legendarios hermanos Sábalos. Pero qué bien, una obra en el marco de la danza. Así es, es una obra que está dividida en tres partes. La primera que habla de los comienzos de los hermanos. Una segunda parte que es todo el auge que ellos tienen en nuestra provincia de Buenos Aires. Y última que se llama El Legado, que habla de toda la música que ellos nos dejaron y que hoy en día interpretan artistas a nivel internacional. Bueno, contame un poquito quiénes forman parte de esta obra y cómo el ballet y cómo el folclore marcan la vida. Bueno, el Ballet Folclórico Municipal se formó en el año 2019. Somos tres profesores que estamos a cargo. Janina Cortés, Cristian Rueda y Carlos Cortés, quien les habla. Y está formado por dos elencos. El elenco estable de bailarines y el Ballet Folclórico de adultos, que ya tiene dos añitos. Esto es muy importante, porque van marcando, como decía recién, en la vida, lo que forma parte de nuestra tradición, que a veces está tan lejano, ¿no? Sí, y también marcar que es una profesión la danza. Los bailarines, al igual que cualquier otra profesión, tienen mucho tiempo de estudio, exponen su cuerpo y, bueno, es una forma de reivindicar también a la danza. Y que son historias vivas, ya sea por cómo visten los pasos, la música. Es historia nuestra. Exactamente, y es algo que sigue en movimiento. El folclore no es algo que esté muerto, sino que la juventud hoy en día se dedica al folclore como una forma de vida. Eso te iba a preguntar, con respecto al público que la viene a ver, ¿no? ¿Encontramos tanto público adulto como jóvenes? Tenemos la suerte de que todas las edades nos vienen a ver, niños, padres, adultos. La verdad nos sigue muchísima gente, gracias a Dios. Y digo, ¿y esto está abierta a la convocatoria, para seguir generando cosas así? Así es, para fin de año ya estamos planificando, junto con la Orquesta Municipal y el Coro Municipal, vamos a realizar la misa criolla para toda la comunidad de José C. Paz y las localidades vecinas. La verdad que es un placer conocer este tipo de noticias que hacen tan bien a la gente. Felicitaciones a vos y a todo el equipo. Muchas gracias. Quiero, antes de terminar, también agradecer a la Dirección de Cultura y a nuestro Intendente por apoyar este proyecto que ya tiene varios años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!